Para mí es una enorme alegría estar nuevamente en la provincia y en la fecha de su provincialización. Felicitaciones a todos los orenses, a todo este hermoso pueblo, trabajador, emprendedor, que celebra con alegría un aniversario más de su provincialización. Saludos a todos. Bueno, siempre, la revolución ciudadana continúa. Saludos a todos. Saludos a todos. Expresa su saludo y felicitación a la provincia de Omero. Al cumplir una libertad normal de su provincialización, es necesaria convencer a la seguridad de un pueblo libre que está junto al soldado ecuatoriano. Saludos a todos. Señoras y señores. Gracias. Gracias. Gracias.